¿Cuál es el papel que juega el sector textil confección en la economía de un país? Esa pregunta tiene que ser para un experto, como el caso de Enrique Gómez, que es directivo además al momento de esta entrevista de la Cámara Colombiana de la Confección. Enrique, bienvenido a Negocios en tu Mundo para que hablemos de este tema que es tan importante para nuestras economías. Muchas gracias Juan Carlos. Mira, la industria del textil confección es un insumo determinante en la industria de la economía de cualquier país del mundo. Es un producto que no se puede prescindir por ninguna circunstancia, ni económica, ni crítica de una economía y es por el contrario un producto que todos los días evoluciona. La moda es dinámica, la industria de la confección es dinámica, todos los días está evolucionando y está migrando a diferentes lugares del mundo. Y se va concentrando de un lugar a otro, es también cíclica en ese sentido, pero permanente en la historia de la industria. Enrique, qué importante que nos cuente cuáles son esas claves que hay que tener en cuenta para que los diferentes actores de la industria lo fortalezcan, teniendo en cuenta que es tan importante para la economía de un país. Así es, uno de los factores más importantes para que esta industria evolucione es la reconversión tecnológica. Si no hay reconversión tecnológica, el sector se rezaga, la industria no crece porque se va quedando en el pasado. Otro punto muy importante es la investigación, ciencia, tecnología, diseño. Entonces ese es un sector que es dinámico, que vibra, que tiene vida propia y todos los días hay que estar evolucionando tanto en la parte de la investigación como en la tecnología. Enrique, hablemos ahora en el plano macroeconómico, cómo ha sido ese movimiento en los últimos años, cuáles han sido las grandes potencias y cuál ha sido el papel de los mercados emergentes como los latinoamericanos. Sí, mira, hace muchos años el producto tenía la marquilla USA y era considerado el mejor producto del mundo y Estados Unidos se caracterizaba por su gran exportador. Luego Estados Unidos se va volviendo costoso en producción, esto migró a Corea del Sur, Corea del Sur llevó la delantera un tiempo y luego esto se va yendo a todo otro continente asiático, a China, a India y hoy se encuentran todos los países asiáticos como Laos, Vietnam, Turquía, entre otros, pero eso es algo muy importante y es que países suramericanos hoy ya han cobrado relevancia en la industria de la confección como es el caso de Brasil, el caso de Perú, el caso de Colombia. Enrique, y en ese mercado tan dinámico, además caracterizado por la incertidumbre, las alianzas suelan un papel muy importante, vamos a hablar de eso. Es indiscutible, hay dos tipos de alianzas, una que es donde se juntan los empresarios para tener una cadena verticalizada con todo el producto con el valor agregado y que permita ganar competitividad reduciendo márgenes de costos en la producción. Y hay otra alianza que es la gubernamental. El Estado debe ser un aliado de la industria privada para garantizar que la competencia desleal no termine desplazando la industria a otros países, sino que cuando se puedan desarrollar y que tengan políticas industriales en el corto, mediano y largo plazo. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta emisión de Negocios en tu Mundo para hablar de ese sector tan importante para la economía de nuestros países. Gracias, igual Carlos, de verdad que maravillado con este programa y espero que lo sigamos teniendo adelante porque no podemos perder tan importante medio. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.